Aún sin resolutivo, a pesar de que los líderes de las cinco organizaciones viajaran hasta la capital del estado para una audiencia con el gobernador Carlos Joaquín González, los mototaxistas de José María Morelos siguen plantados frente al palacio municipal sin ser atendidos, pero cerrando la calle principal del centro. Este lunes, rayado el mediodía, la huelga de hambre prevalece en su lugar. Ahora ya no suban solamente 15 o 20 mototaxistas, sino ya alrededor de 80, quienes con sus unidades mantienen la consigna de pedir a gritos el poder trabajar sin operativos o temor. De no tener una respuesta, la manifestación continuará en José María Morelos. Afortunadamente no ha existido actos de violencia, pero de no lograr una respuesta favorable en la audiencia con el mandatario estatal Carlos Joaquín González durante este lunes, es un hecho que podría generarse mayor enfrentamiento, pero entre los grupos de mototaxistas. Por José María Morelos, hasta el momento la primera autoridad no ha dado cara para buscar alternativas de solución al conflicto. Los mototaxistas se mantendrán en pie de lucha a pesar de las inclemencias del tiempo, exponiendo a niños y sin alimentos suficientes. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.